Marareí Pañambó Cucuta Mi taruwe a coñeño que no guerra o a súpe a costaño Con curaje e pexemando a voa amor mora voa pexeneta A veu centen baracapúpe e catupere a voa o minita E o kirideu se driva ca o pepe o me uva e ya pina e bañandere cove Buixare un aje bom buye o mimiba o vea se pajaba mi taruwewe A univa cojina tupa o genoiva mumba por a voa mi tari mi A ja e uera jaba e llevo a caraba a costaño yara o pepe o me uva Música Música A ja e uera jaba e llevo a caraba a costaño yara o pepe o me uva Música A ja e uera jaba e llevo a caraba a costaño yara o pepe o me uva A costaño yara o pepe o me uva Música